el lado oscuro bienvenidos a un nuevo podcast número 26 hoy vamos a hablar un poquito de fútbol uno de los temas que más me gusta más domino, más controlo entre comillas, me defiendo tenemos un jugador profesional a día de hoy está jugando en Indonesia hablaremos de por qué no está hoy en día en la Unión Deportiva de Las Palmas porque dicen por ahí que tenía calidad de sobra para estar arriba pero bueno, supongo que ahí están las dificultades de llegar a ser profesional cuantos pueden haber estado y no están por diversos motivos me gustaría también hablar de ellos bienvenido Tyron gracias por venir por aceptar la invitación y nada, vamos a llevarlo un ratito de aquí vamos a hablar de de Asia vamos a hablar de de los equipos canarios de los jugadores vamos a hablar un poquito también de Jonathan Viera y la polémica entre comillas actual que no entiendo por qué hay polémica que alguien quiera hacerlo que le dé la gana con su vida lo primero preséntate un poquito aquí en esta gran del pino bueno, como bien has dicho tú en la presentación jugador profesional de fútbol es jugador de equipos como Unión Deportiva de Las Palmas como bien dijiste también de Tenerife del Huesca aquí en España y que actualmente está jugando en en Asia el año pasa por Tailandia y ahora por por Indonesia y como persona pues un tío alegre sincero familiar y y que le gusta pasar buenos ratitos como que como que seguro vamos a pasar hoy sin duda no sabía que habías estado estuviste estás cambiando de equipo en Asia sí empecé por Tailandia empecé por Tailandia y ahora voy a cambiar a Indonesia que está bueno cerquita como otro que dice y podríamos decir que yo estuve viendo ahora en Transfermark tu trayectoria bueno no ayer estuve viendo un poquito tu trayectoria de equipo y tu año quizás más fuerte fue el del Huesca el del ascenso sí ahí fue yo creo que profesionalmente hablando de los mejores que he tenido porque tuvimos el ascenso a a segunda división y luego en segunda división pues hice una campaña fantástica anotando goles importantes para para salvar al equipo y y que mantenernos en en la segunda división ese fue el que te volvió de luego a jugar en el Unión Deportiva de Las Palmas y exactamente a venir para acá a a debutar en primera con Setién sí ¿en dónde debutaste? ¿contra quién? en la Unión Deportiva de Las Palmas con Setién debuté contra el Granada en casa vi que jugaste tres partidos ese año sí nada más por desgracia ¿qué equipo fueron? Granada Granada Villarreal y Español ¿y qué tal? Villarreal Español luego fui a algún bastante más convocado calenté algún partido como contra el Real Madrid en casa ¿cómo se siente eso de porque yo lo tenemos normalizado esta gente va a jugar el partido el otro día el partido de Las Palmas fue en casa no fue fuera fue contra el Madrid fuera no fue en casa no no contra el Madrid fue fuera fue fuera ¿en casa cuál fue? en casa fue el último que remontó Las Palmas el Celta y el de Madrid fue fuera es verdad vale yo diciendo claro hay un montón de pides que va a ser su primera vez no solo en primera sino el Campo encima del Bernabéu era renovado digo ¿cómo tiene que ser para ello? a nivel sensaciones sentimientos el hecho de estar ahí debutar nosotros lo vemos normal y pensamos muchas veces que eso será me imagino que se tiene que vivir de una forma ultra especial incluso tiene que condicionar a la hora de jugar hombre condiciona porque al final lo que desde pequeño iba soñando o sea que tú verte jugando contra los más grandes de la liga española equipos como Madrid Barça Villarreal yo había vivido la sensación esta con el Huesca me enfrenté al Barcelona en Copa y tengo la camisa de Iniesta que eso es un recuerdo que jamás se me olvidará vaya tesoro entonces se lo guardo vamos que guapo cerrado no lo toque a nadie y la verdad que ha sido esa experiencia bonita bonita al final lo que te digo uno desde pequeño sueña con ser futbolista profesional y verte ahí luego jugando contra jugadores como Iniesta como Rakiti no jugó Messi no ese partido no y gracias si no no hubiese metido yo creo un palizón bueno yo creo que valía la pena hombre una paliza y contra el Madrid quien estaba Cristiano pues contra el Madrid estaban todos sí ese partido estaba calentando yo estaba a punto de salir y estaba Bale Cristiano Benzema también jugó Marco Asensio todos todos tiene que ser una gozada espectacular espectacular la verdad que sí ¿de qué equipo eres? hombre yo a mí desde pequeño siempre me ha gustado el estilo y la forma de jugar del Barcelona me identifico mucho obviamente soy aquí de Las Palmas yo desde pequeño Las Palmas yo creo que soy uno de los pocos futbolistas que ha pasado por todas las categorías o sea desde mi primer año hasta ser el debut a nivel profesional entonces es difícil como bien explicaste antes en el principio del podcast que es complicado llegar al mundo profesional y más complicado es haberlo hecho pasando por todas las categorías de Benjamín al primer equipo de la Unión Deportiva de Las Palmas que iba a pasar muchos años mucho trabajo y obviamente pues uno de esta tierra y haber jugado en el equipo de su tierra también es un orgullo si es difícil me imagino ya que te fichen desde la categoría inferior porque ya es demostrar cierta calidad para estar ahí y luego que esa progresión siga creciendo y sigo dando la talla para jugar y incluso la continuidad es difícil ahora con el tema de la Manager League hablaremos más adelante pero se han visto o sea han salido a la palestra muchísimos pibes jóvenes y no tan jóvenes jóvenes de decir que bueno en el equipo que tengo yo un pibe que que lo iba a fichar el Digo Madrid tiene 20 años y no lo fichó porque le pillaron tenía agua líquida en la rodilla y no fichó o exjugadores que dices tú niños cómo juegan esta gente al fútbol porque no llegaron a fútbol profesional montones hablando un poquito de lo difícil que es llegar a ser profesional en la maniabilidad están saliendo jugadores chachi donde está este muchacho porque no está jugando en otro sitio y dices tú va a ser va a ser una gozada y así en contar los exjugadores sí 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 estamos en el podcast va a ser una gozada bueno es lo mismo o sea es una gozada va a ser una gozada pues lo que te lo que te quería decir es que aquí hay mucho talento o sea al final tú yo creo que esto es un proyecto muy bueno lo que pasa que sí es verdad que tienes que tener una buena organización también como vemos en la Ginley por ejemplo que pegó un boom que todavía se está manteniendo porque al final tienes una organización y hay gente detrás que sabe cómo llevarlo y sabe lo que hay y al final esto yo creo que aquí tienes muchas opciones para hacer un buen proyecto mucho talento y creo que puede ser un proyecto muy bueno no solo a nivel de lo que es Las Palmas sino que después se pueden sumar creo que las demás islas y creo que puede ser muy bonito para lo que ya viene jugador de otras islas nosotros fichamos a un pibe que está jugando en un equipo de Fuerteventura y va a venir una semana a jugar pero bueno como el otro día el otro día que jugamos con un partido contra el equipo de Omar Sánchez él tiene a joder déjame que recuerdo a Limones que jugó en el en el Levante Limones lo recuerdo yo si lo ves te pones la foto y dices hostia Limones es un mítico el otro día jugó un partido amistoso jugó contra nosotros y viene de también viene de creo que vive ahí en Fuerteventura y viene a jugar y dice esto chacho este tío que jugó creo que no lleva debutar en primera división creo en segunda división si tiene muchísimo recorrido yo lo recuerdo en segunda más bien muchísimos partidos y dices tú esto es otra cosa tú lo ves jugar en mi equipo hay otro pibe que jugó muchos años en la primera de Austria que nada tú lo ves esto es diferente esto es diferente aquí hay mucho talento aquí te digo hay mucha mucha materia prima que se puede explotar perfectamente he visto ya un vistacito de los equipos que se están haciendo y jugadores de mucho nivel y manager también de mucho nivel que eso también ayuda mucho Jonathan Viera se está llevando a los que le da la gana Ronnie, Kyrian Benito Jonathan Viera ha hecho lo que le da la gana todo se ha ido parecido pero bueno nosotros estamos cogiendo jugar es muy bueno pero los no famosos que vamos que al final me identifico más con jugadores no famosos con talento porque al final yo me considero yo no soy famoso pero creo que tengo talento para ciertas cosas pues me identifico con ellos porque son jugadores que no son famosos pero tienen un talento claro, claro trabajo, sacrificio decir bueno calladitos la boca a trabajar y a intentar demostrar bueno el equipo de Babi Solano Ismael Beiro fichó al portero del Tenerife del año pasado que no me acuerdo el nombre ahora Edu, Edu pues no, Edu no estaba jugando en el Tenerife el año pasado también fichó a Edu Moya que jugó en el Tenerife ah claro Edu Moya también mítico sí señor tiene muchos partidos en el Tenerife muchos hay jugadores ahí y están en forma yo creo que puede hacer un buen proyecto la verdad creo que tiene el nombre para hacer un buen el año que viene que sepas que voy a tirar si tú no estás jugando ahí profesional espero que sean unos añitos más que sepas que hay jugador número 12 que sí que puede venir un invitado también no sé si en un momento dado puede salir ahí a hacer un poquillo no sé qué te dirán tu liga a lo mejor no se enteran aquí allí ya hoy con las redes sociales y todo ya te displazamos hacemos algo pero bueno ahí está la invitación como jugador número 12 y a ti a Javi Castellano también que son los dos que he podido entrevistar un día que venga vamos a ver cómo se podrá hacer si es en 3-4 años quiere decir que la manager league ha crecido quiere decir que tú has aprovechado bueno tienes 32 años hoy en día los jugadores están 36-37 años jugando a máximo nivel a máximo nivel mira Joaquín 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 es verdad que dejó de jugar ellos también son 40 años pero mira Kroos mira Modric Ramos yo pienso que hoy en día los jugadores pueden durar más Messi es verdad que Messi este año está otra liga un poquito menor pero bueno también vamos a decir que te llego de menor y jugando al máximo nivel está ahí de Estados Unidos está cayendo a bocas a todo el mundo yo pienso al final que la edad es un número tanto cuando empiezas como cuando ya estás cerca de terminar al final esto es rendimiento ¿me entiendes lo que te digo? yo creo que al final si tú rindes y tú te cuidas y tú eres profesional y tienes un buen rendimiento tengas 16 o tengas 37 eso hay que valorarlo ¿me entiendes? eso es lo que yo opino yo creo que están jugando con tanto tiempo primero porque hay más información al respecto al cuidado del cuerpo tanto alimentación como nivel físico muscular preparación recuperación de una lesión que tú estás aquí recuperando una lesión y estás con profesionales que están haciendo que esa lesión no vaya más que antes era muy distinto y también creo que la falta de pasta en España ha hecho que se mantengan lo que hay más tiempo jugadores que a lo mejor estoy seguro que hace 10 años Luka Modric no estaría en el Madrid sí seguramente porque van a fichar a 3, 4, 5 más que el Madrid está haciendo pero más jóvenes que te quiten yo creo que estás haciendo pero bueno yo que he estado desencantado con el fútbol español este año veo que hay una calidad bastante buena pero tengo que ir más a lo que acabas de decir ahora estoy un poco desencantado con el fútbol español si comparamos con lo que acabas de decir antes es que antes tú veías equipazos todo tú veías un Vía Real antes un Valencia jugando el Jampio un Málaga que ahora está en claro un Málaga un Deportivo La Coruña primera segunda red que antes eran equipos top ¿sabes? yo creo que en ese aspecto sí que ha bajado un pelín lo que es la liga sin duda ha bajado pero está en ese proceso de empiezan a tener jugadores con mucha calidad yo que sé el Villarreal de Baena el sí, sí hombre tal es lo que están saliendo ahora este año como que hay mucho más Valencia parece que está jugando mucho mejor sí, sí, sí jugadores jóvenes que están haciéndolo muy bien que tienen ambición el Valencia que no es fácil un equipo grande que mete mucha presión sí, pero es lo que tú dices vamos yo llevo ya años defendiendo la liga inglesa porque al final yo soy consumidor y a mí no me caso con España ni con ese ahora mismo la mejor liga la más emocionante es la liga inglesa porque todas las jornadas hay mínimo dos o tres partidazos de ese Dios quiero verlo antes era España antes me pasaba esto con España pero ahora he ido perdiendo eso y yo Inglaterra para mí es de las mejores o la mejor liga ahora mismo eso es mi opinión eso es por por la fiscalidad española en Inglaterra porque esa gente se va a Inglaterra a invertir su dinero y no España bueno pues evidentemente porque aquí los impuestos te revientan no hay facilidades para que crezcan los empresarios y se van al sitio donde se lo dejan por eso todo va a Inglaterra porque al final como lugar España es mil veces mejor que Inglaterra porque un jugador va a prefiere siempre jugar en España siempre va a prefiere si tú le dices 5 millones en Inglaterra 5 millones en España 100% te va a decir aquí por la calidad de vida por todo viene de ahí aquí no vienen por qué ningún equipo viene a invertir aquí a equipos que se están y los que vienen son los matados los que van durante últimamente es lo que tú dices se están yendo todos para allá sobre todo para Inglaterra para la Premier League yo creo que al final todas las inversiones están yendo para allá todos los que quieren equipo están yendo para allá incluso los jugadores los jugadores también se están prefiriendo por ir para allá y no precisamente por cómo se vive allí sino mucha diferencia y los mercados de fichaje ahora hoy leí hoy o ayer leí que se iban a pelear el Barça y el Madrid por por Iñaki y William y me digo cuánto hace que no se pelea el Barça y el Madrid por un jugador que antes Figo estaban peleándose por este y pegaban pasta y ahora ni nada están muertos en el mercado desde la época de Figo de la polémia que hubo entre los dos ahí se lo quitó al final han muerto el mercado el mercado está muerto o sea el único que lo mantiene es el Madrid porque Florentino es uno de los más grandes es el grande si no estuviera Florentino detrás del Madrid el Madrid creo que estaría igual pero y aún así el Madrid lleva años sin fichar ahora Bellingham pero tampoco está el Madrid manteniendo lo que tenía muy bien me sorprende que no haya hecho un fichaje de lo que hablamos de decir tú como ha hecho el Madrid los años anteriores de tirar la casa para la ventana pero lo hizo con Bellingham quiero Mbappé quiero a Haaland está demostrando que es el mejor pero si miras por nombre anteriormente jugadores como Mbappé Haaland esos jugadores normalmente terminaban el Real Madrid siempre Madrid o Barça siempre sobre todo Madrid pero es verdad que Madrid o Barça siempre fichaban un poquito antes con más talento siempre terminaban ahí Madrid siempre lo fichaba ya cuando siendo más famoso pero es verdad Mbappé no sabe no creo que bueno se ha ido porque al final el que estallé es el mastodonte que no quiere 100 te doy 300 y al final dices tú hostia es que me siento gilipollas no irme es irme pero bueno que habrán en Madrid seguramente yo creo que sí vamos debería debería y luego lo que tiene Inglaterra es que Haaland se va a un equipo donde está Guardiola que ha creado un universo de fútbol y que hay un montón de entrenadores que antes no iban a Inglaterra y que aquello ahora es otro mundo bueno vamos a hablar ahora estás jugando en Indonesia ¿qué tal la liga indonesia? indonesia si se viene bien al final es una liga competitiva tanto como la tailandesa yo creo que hay extranjeros muy buenos sobre todo la mayoría son brasileños argentinos latinos que son bastante buenos que no triunfan o triunfan pero tienen mucha pasta ahí y entonces van ahí a Asia ahí tienen que haber jugadores para ver un tren más de un ciclo lo grande que es que todo el mundo juega al fútbol y los brasileños siempre la verdad que los equipos suelen mirarlo mucho el jugador brasileño el jugador argentino el jugador español también pero sobre todo por esos países asiáticos el jugador brasileño es el que más lo tienen bien mirado y hay muchos jugadores como acabo de decir un país enorme que saca jugadores debajo de las piedras cada día entonces pues la verdad que es una liga competitiva buena Tailandia también jugadores extranjeros que son bastante buenos y sobre todo la calidad de vida muy tranquilo la gente muy respetuosa la verdad que yo estoy encantado ha sido una experiencia muy buena ¿y cómo llegas ahí? o sea te buscan a ti tu representante se mueve mediante Sergio Suárez ¿cómo llegan a Tyron del Pino? porque al final calidad tienes para parar un tren pero me imagino que como tú hay miles de jugadores muy buenos con opciones te dice un equipo como el de ahí exactamente al final no es fácil porque yo terminé jugando en Grecia hice un muy buen año en Grecia y fue cuando un representante contactó conmigo para traerme una oferta de Tailandia y yo la verdad que era la primera vez que salí de Europa ya me costó cuando salí de España imagínate salir de lo que es Europa ya cuesta salir de Canarias primero el Canario ya le cuesta salir de Canarias a España exactamente ya cuesta primero eso somos muy de aquí luego la verdad que yo me he adaptado bien a todo hasta afuera la verdad pero al principio costaba costaba un poco tenía un poquito ese miedo y bueno me llegó esta oferta la verdad que era bastante buena era un lugar que yo estuve preguntando y era muy muy bonito muy muy bueno para vivir y para jugar al fútbol y luego yo estuve también en contacto con Sergio Suárez que se pegó nueve años ahí y estuvo si estuvo nueve años no creo que es porque estuviera mal y aparte que estuvo ahí jugando bien al fútbol ganó bien y pregunté me informé un poco y tomé la decisión y la verdad que no me arrepiento porque de los mejores sitios que he estado y tanto yo como mi familia la verdad que encantado te voy a preguntar eso de calidad de vida allí espectacular al final allí es barato te da para reunir bastante comida tiene de todo tiene sitio obviamente tiene sitio un poquito más más locales pero tienes muchas opciones internacionalmente hablando allí supermercados de restauración al final Bangkok que es la capital de Tailandia tienes todo prácticamente ¿Has hecho mucho turismo ahí? Sí, sí, sí desde que puedo voy a las islas por ahí con la familia a Puke hicimos una excursión por las islas la verdad que fue una experiencia espectacular y Indonesia lo mismo la zona de Bali al final aquello es entre comillas parecido a esto porque son islas ¿sabes? y el tiempo es espectacular también todos los días del año casi todo lo que pasa que ahí cuando llueve llueve es fuerte es la diferencia aquí pero en general calidad de vida comida la gente muy bien muy bien ¿y para tu mujer? mi mujer se ha estado mi mujer no se quería venir para acá ¿no? mi mujer no se quería ir de aquí y ahora que está afuera no se quiere venir para acá y a los niños le va a costar seguro también a los niños le ha costado obviamente claro al final es otro idioma otras costumbres pero se han adaptado al final son experiencias que ellos son los primeros que se van a venir muy muy bien seguramente sean ya bilingües mi hija sobre todo mi hijo que tiene dos añitos obviamente no se entera mucho todavía no pero mi hija cumple siete y ya te habla un poquito de inglés ¿tienes alguna anécdota curiosa ahí? hombre la primera anécdota que tengo es nada más llegaba me pusieron un plato de no sé ni qué era eso de cangrejo o de gusanos ¿en serio? sí, sí y yo dije pero ni loco difícil ni loco es difícil hay que tener estómago a lo mejor pero pruebo y dices tú buenísimo tu padre te ha pensado un momento tú dile a una persona de fuera y le pones un plato de caracoles que aquí yo no me gustan pero pero aquí que en los caracoles y dices tú nosotros no podemos decir nada esa gente come grillo pero a ver que aquí la gente come caracoles que en otro lado del mundo dirán qué asco no mismo o sea lo que pasa es que como estamos acostumbrados aquí a verlo tenemos esas cosas y nos extrañan y yo pero no no porque aquí también hacemos cosas eso pasa con todo eso pasa cuando ves a no caracoles tampoco tampoco tú eres que cuando nos vende fuera persiguiendo un toro y matándola dirán esos son salvajes y nosotros lo vemos normal pero es verdad te vas a pensar que tío qué opinarán los demás de fuera que ven esto que ven eso sí la verdad que sí para mí esto es ser una sociedad anticuada no toda la razón toda la razón pero es verdad que me lo ponen delante y yo es que no puedo normal normal que no puedo imposible normal 6 cervezas te animas un poco ahí a lo mejor cambia la película pero te puede gustar seguro porque ellos dicen y comen y están encantados se supone que es el alimento el bicho es el alimento del futuro por la carga proteica que tiene exactamente se te iba a decir proteína y todo proteína sí bueno el otro día hice una pregunta a Carlos le preguntaba carnaval de gran canario carnaval de de Tenerife a ti lo voy a hacer en el fútbol Unión Deportiva de Las Palmas o Club Deportivo Tenerife la preguntita bomba bomba como digo yo hombre yo no te voy a mentir a ver yo privilegiado de haber jugado los dos equipos representantes de las islas me siento así la realidad con muy pocas personas pueden decir a nivel profesional que han jugado en dos equipos representantes de las islas canarias estuve muy bien en el Tenerife con mi familia el Tenerife me dio la oportunidad de haber jugado un play-off de ascenso a primera división que fue contra Getafe que nos faltó un gol para ascender que eso todavía lo tengo dentro porque hubiese cambiado quizás bastante haber jugado en primera también con el Tenerife y la verdad que estuvimos muy 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 cerca y eso la verdad que dolió dolió bastante y viví unos buenos años ahí pero es verdad lo que te expliqué al principio desde Benjamín en Las Palmas hasta el nivel profesional hombre ¿cómo no te va a tirar eso? al final es el equipo de tu casa de tu tierra has vivido muchas cosas ahí dentro con ese escudo con esa camiseta Las Palmas en Las Palmas es mi equipo en mi casa pero es verdad que también por ahí hay jugadores que ahora no recuerdo un ejemplo pero el otro está pensando diciendo hombre esta persona siempre jugó en un equipo pero a nivel profesional triunfó tanto en este otro equipo que es el rival eterno que si te pones a pensar seguro que en el Barça hay alguno que fuese de Madrid y viceversa y se hacen de bueno Morata lo te lo dije por ejemplo Morata yo creo que a día de hoy tú le dices Atlético Madrid o Real Madrid y te vas a decir hombre a no le quedas más cojones le quemas la casa porque imagínate pero si se retira yo creo que él va a decir yo creo que diría Atlético Madrid por lo que ha vivido allí y que en Real Madrid creo que pero bueno que es un ejemplo por eso te estoy contando lo que vivió en Las Palmas final superior tú te enamoraste de Tenerife porque fue tanto lo que viviste allí que tu sentimiento puede cambiar me gustó obviamente claro me gustó el Tenerife me dio la oportunidad de seguir mi trayectoria allí en segunda división aquí se siempre agradecido con eso por supuesto pero igual que lo estuve en Huesca como te dije en Huesca antes Huesca para mí casi casi mi segunda casa por lo que viví allí lo que acabas de decir ahora explicándolo perfectamente al final es lo que viví yo al Huesca le tengo un cariño enorme inmenso por lo que viví allí ahí me sentí muy querido aparte de eso me salieron años futbolísticos increíbles una vivencia increíble un ascenso increíble de segunda B a segunda A haciendo 14 goles cuando hicimos la celebración en el pueblo aquel la gente corregaba mi nombre que me quedara que me quedara para el siguiente año teniendo contrato con Las Palmas ah porque estabas cedido claro estabas cedido entonces yo tuve que volver y yo tuve que no yo encantado de quedarme ahí yo es que no me lo pensé y dije vivir esto en segunda división con tanto cariño que me están mostrando me quedé en segunda ah te quedaste otra vez con la Huesca y Las Palmas no te quiso repelar Las Palmas quiso que hiciera pretemporada quiso intentar otra vez a ver si podía quedarme ahí pero yo le dije que yo también me salió esta oportunidad del Huesca me quieren para segunda división y Las Palmas no te garantizó nada claro no me garantizó nada claro y entonces yo nivel profesional Huesca me había salido un año anterior perfecto hay que cogerlo y ese año como te salió espectacular también 7 goles en segunda ese fue mi primer año en segunda con regularidad y me salió increíble es que al final cuando uno se siente cómodo bien a gusto da uno su mejor versión y la verdad que en Huesca cuadró cuadró de esa manera y luego sí fuiste a Las Palmas tengo conversaciones con ellos todavía y me recuerdan desde siempre ¿no están ahí en qué categoría están ahora Huesca? ahora bajaron a segunda ahora bajaron a segunda sí 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 ah Huesca coño Huesca estuvo ahí Huesca estuvo en primera se olvidó una rápida estuvo en primera incluso y luego fue cuando volví a Las Palmas luego volví a Las Palmas después de terminar mi año en segunda y cuadró con Las Palmas en primera división hice pretemporada volví a coincidir con toda la camada que yo había estado anteriormente con mi Jonathan Viera con Roque con David y la verdad que fue un momento espectacular pertenecer a mi equipo a mi equipo a mi equipo a mi equipo a Las Palmas en primera división con jugadores que había estado anteriormente como esto que te estoy nombrando David Simón Roque Jonathan Vicente Gómez Tana al final pues al final pues tuve la oportunidad de debutar en primera también con Las Palmas le di un toque aquí a mi colega está atento siempre y muy bien y que ahora vamos a aprovechar que estás hablando de Jonathan Viera ahora hay una polémica al respecto de Jonathan Viera porque bueno el otro día después de ser suplente contra el Celta lo cual puede ser normal no sé me encantó porque al final salió en la segunda parte y fue lo que fue exactamente no está mal de vez en cuando pero bueno él dijo que en una entrevista ayer dijo que salió enfadado que él quiere como demostrar que tiene calidad de Soros tan primero bueno eso creo que nadie lo duda pero bueno que dejó caer creo que no dejó caer que se va a ir vamos que se va a ir cuando no sé se especula que se vaya en diciembre no se fue en verano a mí me extrañó porque al final eran 11 millones 11 millones él venía de ganar también en China eran 6 creo pero claro son 11 millones por estar un año ni un año una temporada de fútbol fuera ¿qué quieres que te diga? pues para lo que él quiera para su familia para lo que quiera pero joder si tienes esa oportunidad que se vaya y ahora la gente está por lo visto la opinión está dividida pero hay mucha gente que está dolido por algo que no ha pasado pero si se fuese en diciembre está dolido se dice que deja el equipo tirado no sé ¿qué opinas tú al respecto? como amigo y como profesional sí, sí por supuesto estuve leyendo un poco la entrevista de él pienso que una cosa es que esté enfadado por no jugar porque todos los jugadores del mundo queremos jugar y queremos participar y otra cosa es que diga que él se va o que él diga que en un momento dado que cree que su etapa ha terminado aquí yo creo que son dos cosas totalmente diferentes y creo que se ha unido todo un poco y no es lo mismo que el día que se siente molesto por no jugar obviamente si es profesional y es jugador de fútbol y quiere jugar otros partidos hay 300 partidos al año es normal que en un momento dado le toque descansar o que juegue un poquito menos jugó también entre semana contra el Madrid no nos olvidemos de eso entonces pues no tiene que ver una cosa con la otra yo creo y él por otra parte pues sobre el dinero ya ha demostrado 700.000 veces que le puede más el amor al escudo y a la camiseta y no es que lo diga yo porque soy su amigo sino simplemente porque lo he visto porque ha tenido no esta oportunidad de irse con 11 millones anteriormente ha tenido que yo no sé 4 o 5 más de ese estilo y él ha preferido quedarse en casa entonces no es que yo lo diga es que los hechos de él demuestran que ha querido estar aquí y quiere estar aquí que pasa que si es verdad que él se ha ganado el derecho a decidir obviamente si él dice ahora mismo que su tapa está acabando que su tapa está acabando y que no le pasa al sol le pasa a muchos más futbolistas y es que esto es así y es que vienen camadas nuevas y es que él lleva muchísimos años aquí en la Unión Deportiva de Las Palmas y quizás le apetezca estar tranquilo simplemente yo creo que es un poquito de despecho esa gente que opina en plan joder se nos va al mejor hombre por supuesto se nos va al mejor y no duele pero bueno me va a parecer elegante por otra parte es normal que el aficionado se sienta así claro porque es un juego muy importante para la Unión Deportiva de Las Palmas es imposible que todos opinen lo mismo pero bonito que le pongamos Alfombra Roja y digamos tú que podías haber jugado toda tu carrera prácticamente fuera de Las Palmas por tu calidad porque podías haber jugado porque volvió para que se fuera cuando se fue de China se podías haber jugado cualquier equipo no a Las Palmas entonces es verdad que lo ha demostrado pero bueno ponelo en Alfombra Roja y quizás el aficionado sea legal lo mejor para él lo mejor para su familia y yo creo que le ha demostrado más de 30 veces su amor por el escudo su amor por su equipo y yo creo que eso el aficionado lo sabe el verdadero aficionado sabe eso y es respetable que se sienta olido por si deja al equipo ahora en primera división que la gente tenía ganas de verlo en primera división con su equipo otra vez y que sobre todo consigan el objetivo de la permanencia pero él se siente de una manera lo primero es la salud mental también que ya lo hemos puesto se está hablando mucho de ello ahora mismo lo primero es eso hoy en día y yo creo que lo mejor es su felicidad y estar tranquilo ¿Crees que aprovechando ahora hablando también de Las Palmas ¿Crees que Las Palmas la plantilla tiene calidad es fuerte para mantenerse en primera o para hacer algo más o lo ves justito la plantilla actual? Hombre yo veo que al final es un equipo creo que tiene buena plantilla pero son jugadores como tú hablaste antes que están tocando ahora la primera división y creo que es una categoría jodida en el sentido de que que sí es verdad que jugadores que tienen hambre que tienen ambición por hacer cosas importantes a nivel profesional pero creo que también es una categoría que necesita experiencia mucha experiencia mucha calle como decimos aquí en Las Palmas y yo creo que al final veo que tiene mimbres para conseguir el objetivo pero va a ser una carrera de fondo creo que va a tener que pelearlo lucharlo y sufrirlo está en el camino obviamente nadie dice que va a ser fácil pero de aquí al final pues esperemos por bien de la isla por bien de todos que se consiga el objetivo porque no viene bien creo yo subir y bajar no creo que venga bien para la isla para la afición que tiene Las Palmas es una afición grande cada fin de semana que juega Las Palmas es una gozada poder verlo se moviliza todo y también es una gozada que está dando o sea da muy buena imagen a mí me encanta como está jugando mucha gente los critica es que bueno lo de siempre Solicaba si Solicaba fuera también bueno en velocidad sería Ibrahimovic no sería Solicaba o sea vamos a tener en cuenta que es un tío por alto lo está haciendo genial pero que bueno que la gente es muy exigente cuando estamos pero me encanta el papel que está haciendo creo que está haciendo bien creo que jugadores como Valle el central Canario Alex Suárez Alex Suárez Kirian los tres han dicho aquí estamos nosotros parece que lleva jugando toda la vida en primera bueno Alex Suárez que seguramente creo que ya el año pasado nadie lo hubiera puesto titulado en deportiva este año con Coco y con y con el Alex Duño y señor atrás y me gusta que este hombre los ponga a mí me está me está gustando mucho es verdad que me falta el gol vamos a decir Sandro ahora cuando llegue viene viene fino porque también es un tío que tiene muchísima experiencia que creo que si se va a llenar también era bueno si se va a llenar también creo que Kirian va a ser el líder de ese vestuario no hablamos de que hay jugadores que obviamente si se va a Ioni tienen que dar un paso adelante Sandro tiene que decir aquí estoy yo aquí he jugado un paso adelante seguro tienen que dar un paso adelante seguro y creo que Sandro es uno de ellos lo acabo de nombrar porque ya tiene bagaje tiene partido en Champions en Primera de otros equipos y nos hace falta Sandro ya nos hace falta que tenga continuidad lo mejor que veo en las palmas es que se han formado un equipo es lo que yo creo sí y creo que formando equipo es como se consigue el éxito ese es mi punto de vista eso es lo mejor que tiene las palmas Pimiente tiene mucha culpa de eso Pimiente y Luis Helguera creo que Luis Helguera hace una labor siempre de hacer equipo esa es la que no se ve tanto que no sabemos creo que hace una labor de hacer equipo jugadores comprometidos con la entidad y es lo que he visto yo es lo que he visto yo el propio que nombraste ahora Saricaba me parece que es un jugador que está comprometidísimo cada vez que sale al campo a mí me encanta más o menos acertado lo que quieras pero siempre se da todo a mí me gusta muchísimo siempre intenta hacer cosas por el equipo corre se deja la vida la verdad y yo creo que al final si creas un equipo compacto que vayan todas a una misma dirección y todo eso que parecen boberías en el fútbol pero al final es lo que te da el éxito no, sí, sin duda ¿crees que tienes calidad hoy en día para estar jugando o bien en el Deportivo de Las Palmas que vamos a hablar o en el Club Deportivo de Tenerife que es un cambio de categoría sabemos y se muere por las formas o no pero para Tenerife sí ¿crees que a día de hoy podrías estar jugando en cualquier otro equipo? yo creo que hombre yo como muchos jugadores que se han quedado en el camino creo que tenemos calidad para jugar en la élite de España tanto en segunda como en primera división yo lo creo así yo como vuelvo y repito miles de jugadores que han estado conmigo que por una cosa a otra pues no han llegado o han tenido que buscar otras opciones o al final el fútbol es muy difícil el fútbol tiene muchas cosas muy complicadas hay que manejar muchas cosas y sobre todo la fuerza mental entonces privilegiado y afortunado de poder vivir a nivel profesional de hoy por supuesto lo soy y agradecido por ello que muchos otros futbolistas pues querrían esto ¿no? entonces pues yo poder vivir de fútbol poder tener la carrera que he tenido pues contentísimo por ello que si es verdad que me hubiese gustado pues decir oye en el equipo de mi tierra Las Palmas poder jugar en segunda en primera hombre por supuesto no te voy a mentir claro que lo tengo dentro eso y me hubiese gustado que hubiese tenido más oportunidades y hubiese pues tenido éxito aquí en en la Unión Deportiva Las Palmas y poder haber estado jugando ahora en primera pero todo pasa por algo y esto es fútbol y como te digo afortunado de poder seguir poder seguir mi carrera donde estoy a nivel profesional seguir viviendo del fútbol seguir haciendo lo que más amo y he amado en toda mi vida y eso todo el mundo lo sabe por lo tanto muy feliz y contento de la trayectoria que he tenido y la que si Dios quiere me queda por tener como dices tú todo pasa por algo que a lo mejor has encontrado un lugar de vida que le gusta más que no hubieras conocido si no pasa por tu carrera y eso al final es para toda la vida me dices tú tu mujer no quiere volver o la misma no vuelven eso sé que hombre es difícil no volver porque al final familia aquí otro año más ahí vamos a ver otro año empiezan a ser más raíces que luego son las raíces de tus hijos que llevan ahí un tiempo que dices tú coño si ellos están felices aquí y a lo mejor esta es una mejor oportunidad pero mejor que me digan eso ahora más que se quieran venir para acá el día siguiente mejor que me digan me quiero quedar aquí aquí estoy feliz eso para mí me hace rendir mejor en el campo si tú ves que ellos están bien están felices uno está bien y está contento ¿crees que has tenido mala suerte de no llegar tener continuidad en un equipo como por ejemplo la Unión Deportiva de Las Palmas? no, no lo considero así porque como te dije antes yo he podido seguir mi trayectoria en otro lado y todo pasa por algo mala suerte es que no haya podido seguir jugando más al fútbol por temas de salud o por cualquier cosa yo estoy haciendo y sigo haciendo lo que me guste y espero que me dure unos cuantos más tienes 32 años te cuidas porque te veo ahí en el Instagram con las historias que siempre estás entrenando a tope se ve que eres un profesional yo creo que sí le vas a pegar ahí un montón de años y que siempre luego te quedará la manager league aquí está bien si sigue creciendo si crece como te llama y una tan bien y vas y para allí normal yo lo veo normal me encanta porque al final lo que está haciendo es traer calidad pero me gustaría Juan contra su equipo eso es lo que le digo siempre hemos tenido competitividad y nos picamos un poquito tú que quieres ser cola de león o cabeza de ratón quieres ser el mejor en un equipo pequeño o uno más en uno de los más grandes porque él tiene muchos buenos jugadores nos van a jugar todos siempre hemos estado ahí chinchándonos un poquito pues Juan contra el equipito me gustaría cuando te haces co-manager conmigo y somos dos managers yo encantado el momento más duro de tu carrera hasta ahora las lesiones momento lesión de hablando ahora de la mala suerte que dije que no porque creo que no el fútbol es el fútbol y pasan estas cosas pero hay que matizar un poco ahí que cuando estaba en un momento muy bueno aquí en Las Palmas con 18 años que estaba en dinámica de primer equipo con la etapa de Paco Géme que estaba a caballo entre el filial y el equipo entrenando y Paco Géme me dio la oportunidad de debutar y él creía en mí porque me lo decía y me lo demostraba pues tuve la desgracia de la lesión de cruzado con el filial entonces pues eso me frenó un poquito la verdad cuando estaba tocándolo ahí cerca y notaba yo que tenía la confianza del entrenador que iba a jugar que estaba saliendo con esa camadita de ese fue el año que salió Jonathan Juanpe Vicente ahí está mi Álvarez Vitolo toda esta camadita que empezó a salir yo salí con ellos y yo notaba que Paco Géme en ese momento creía en nosotros pero a muerte y lo demostraba y nos lo decía y y bueno y me pasó esto y me frenó un poquito y y luego tuve la mala suerte que se me infectó estuve ingresado con fiebre alta así con antibióticos fue una etapa la verdad que que jodida jodida de todo se aprende de todo se aprende sí 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 me hizo mucho más fuerte y creo que todo pasa por algo y eso me pasó quizás para ser un pelín más fuerte porque en este mundo tienes que ser muy fuerte de cabeza como te dije antes muy fuerte mentalmente y creo que esas cosas que me han ido pasando me han hecho mucho más maduro mucho más fuerte y y en este mundo me ha ayudado a seguir creciendo y a continuar con mi carrera vale y ahora te voy a preguntar ya que tú has tenido esa experiencia como un jugador que iba a despuntar en ese momento y te fue una lesión yo creo que yo por ejemplo no entiendo y me gustaría saber que tú me expliques bajo tu experiencia por qué puede pasar que un jugador como Ansu Fati que tenía una pinta brutal después de su lesión su doble lesión porque su lesión no volvió vale no termina de no termina de explotar claro nosotros es una pena pero claro ya viene el otro y el otro y te olvidas de él pero me da mucha pena me da un montón de pena porque si yo que podría decir ¿por qué después de una lesión o a lo mejor reparecerá y dices tú no, no se puede seguramente coger ese nivel ¿por qué crees que no llegan a coger ese pico de nivel que tenían? el fútbol profesional es así el fútbol no espera por nadie acá te decía ahora pasan otros otros y otros y tú dices joder y ya no estás donde estabas ¿me entiendes? entonces creo que Ansu Fati las expectativas eran muy grandes con él además lo demostró a ver que salía al campo era una máquina como estamos viendo también ahora con el chaval este del Barça también el Yamal este entonces ¿qué pasa? mismo ese Rodríguez en el Madrid el caso ese Rodríguez es otro caso que ahora me explicarás también una auténtica máquina para mí cualidades como estaba en el Madrid era Cristiano el villito como le he llamado ¿y qué pasa? ¿qué pasa con estos jugadores? creo yo que bueno al final las lesiones son duras no solo a nivel físico a nivel mental entonces tú tienes que prepararte el doble mentalmente y entras al campo los primeros te diría meses incluso puede ser años con ese miedo con ese miedo en el cuerpo que no te termina de soltar a decir que me vuelvas a través o me vuelvo entonces no es fácil y ahí ya vas perdiendo años vas perdiendo tiempo vas perdiendo ritmo vas perdiendo esa confianza también entonces es complicado no es fácil cuando tienes una lesión volver al máximo nivel yo gracias a Dios volví y volví creo que mejor en mi caso creo que me hizo como te digo mentalmente más fuerte mucho más duro y con las cosas totalmente mucho más claras ¿sabes? más enfocado y me costó pero al final creo que volví y yo creo que bueno al final con paciencia también estamos hablando de otro nivel creo que tienen muchísimas más presión ellos en el sentido de que es el Madrid que es el Barça ¿entiendes? que parece que tienen que volver y el segundo día de recuperarse tienen que ser ya lo que eran las máquinas ya otra vez y esto no es así ¿sabes? esto no funciona así en el Brighton o sea un equipazo un equipazo un estilo muy parecido del Barça creo que lo pueden venir casi fincha por las palmas fue ese año y ahí está petándole el jodido la verdad que en Italia lo hizo de locos con un equipo bajo presupuesto ahora en el Brighton lo mismo tiene que ser bueno tiene que ser bueno yo creo que García Pimienta también va a querer aquí época yo creo que este año se mantiene en las palmas o sea yo por lo que he visto ahora se mantiene y si se va a llena también bueno a ver que Moleiro como viene también de la lesión si todo el mundo está deseando de a Moleiro tiene unas cualidades de locos yo creo que puede hacerlo muy bien en primera pero Moleiro todavía no creo que coja las riendas del equipo hombre no porque también acaba de salir una lesión y es muy joven y no es un Pedri o sea Pedri Pedri es otro rollo Pedri tiene una personalidad brutal Pedri lo mejor que tenía es la personalidad una personalidad que parecía que tenía 30 años jugando que ese tío se vaya al Barça como futurible y que ha sido titular indiscutible yo sigo flipando y no y en la selección español yo sigo flipando con él la verdad que es brutal el nivel te voy a hacer esta pregunta más adelante pero te lo voy a hacer ahora Pedri o Bellingham yo soy muy canario intenta quitarte el amor y el cariño solamente valorarlos por nivel técnico porque me gustaría saberlo porque yo veo ahora a Bellingham que Bellingham es una máquina yo digo yo digo mío quiénes evidentemente son distintos jugadores porque Pedri no tiene el gol que tiene Bellingham pero yo a día de hoy diría yo es que Bellingham me parece más fuerte yo es que Bellingham es que yo es que Bellingham ahora mismo estamos hablando de centrocampista quién hay mejor que él yo no lo veo yo creo que no es que yo veo que tiene todas las condiciones queremos mucho a Pedri canarion pero Pedri es una máquina o sea Pedri va a ser una máquina estoy convencido Bellingham ha llegado y va a ser el santo y no para Bellingham es una locura y es que yo no recuerdo un centrocampista así o sea todo terreno hace todo todo por arriba por abajo roba rápido potente gol último pase calidad lo mejor que le pasó al Madrid es que no viniera Mbappé para mí Mbappé está sobrevalorado o sea para mí es una puta máquina pero para mí yo no estoy de acuerdo con ti yo quiero verlo cuando ha jugado con Francia no ha demostrado el rage pero yo creo que es aquí donde falla a nivel mental no es que no sea a nivel técnico luego tienes que tener esa fortaleza mental que creo que él no la no la tiene para ser un líder o sea me parece que es demasiado egocéntrico sí luego hay factores así sí que pueden puede ser demasiado sobrado para que un tío con menos nivel técnico que él le supere o sea tienes que ser humilde yo creo que eso es muy importante hombre la humildad nunca hay que perderla puede ser cristiano que no es humilde pero es que está por encima o sea en todo lo demás está tan por encima que se lo puede permitir pero realmente decimos que no es humilde por lo que vemos fuera yo creo que no es humilde no quiero decir que sea mal tío me parece un tío de puta madre que luego hace cosas muy bonitas humanas pero peca mucho de sobrado y lo demuestra en el campo claro es lo que decimos igual que Ibrahimovic peca de eso también muchas entrevistas que he visto de Ibrahimovic yo creo que Ibrahimovic si es un papel que él hacía de soy y lo hacía malo por encima de Messi pero era un papel que él decía yo soy el puto amo pero era su papel porque él podía decir pero Messi me dice conmigo nada pero todo el mundo se lo tomaba como se lo tomaba no realmente yo creo que Cristiano siempre ha defendido ser mejor que Messi para mí no lo es para mí tampoco pero él realmente se lo cree que me parece lícito me parece que también su forma de motivarse es como y bueno tampoco es nada malo pero sí creo que yo creo que es un super arte jamás diría jamás diría que mejor yo creo que es un tío al final ganador y creo que ha llegado tan lejos y ha sido leyenda por eso sin duda y yo creo que lo vemos así pero creo que eso le ayuda a él a ser quien es y quien ha sido ¿tu momento de mayor satisfacción en tu carrera futbolística? una de ellas es como te dije el ascenso con el Huesca segunda B segunda A y y como no llegar a nivel profesional a las palmas debutar tanto en segunda división como en en primera división eso no lo puede decir todo el mundo por eso te digo hablamos del caso de Limones ahora que un tío con esa calidad tantos partidos en segunda pero no pudo ir a primera que yo recuerda yo lo miré también en el transfer market en su mente lo miré y no llegó pero yo lo pongo por segunda división y muchísimos partidos pero la verdad que no sé si llegó a tocar la primera según transfer market no pero bueno vamos vamos a vamos a tocar un tema una papa caliente que hay actualmente que es el fútbol femenino estuvimos hablando antes un poquito de esto porque ayer precisamente esta es la grabación que cuando la hacemos hoy esta se publica entre dos semanas pero ayer justo fue la noticia de que Alfonso Pérez daba su opinión que para mí solo dio su opinión sin faltar el respeto a nadie y le cayó un poquillo el pulpo pues en principio yo te quiero preguntar qué opinas del fútbol femenino lo de Alfonso Pérez la verdad que no lo sabía me lo dijiste tú antes pero si es verdad que es un tema ahora de actualidad o sea el fútbol femenino está creciendo creo que nadie puede decir lo contrario el fútbol femenino está creciendo muchísimo y cada día hay más y con mejores contratos con mejores instalaciones el mundial que se hace para la mujer espectacular la organización que tiene y creo que es así que es verdad que en España hoy en día pues tenemos la igualdad y todo el mundo pelea y aboga por ello y esto es así lo que está claro que no es que sea femenino masculino de un color o de otro color al final el tema es lo que genere yo me acuerdo un show sí, sí, sí esto es así yo me acuerdo de una entrevista de Rafa Nadal y yo estoy de acuerdo con lo que digo aquí es lo que genere da igual que seas hombre, mujer tú generas tú lo que haces lo que haces vas a percibir por ello esto es así y yo quiero quedarme un poco con eso con esas palabras de Rafa Nadal porque yo opino lo mismo en esa parte es un espectáculo te puedes creer que este tío no es tan bueno pero si él ha sido capaz de generar un espectáculo de cobrar la entrada a 100 pavos y el tío ganar mucha pasta que más da lo que tú opines lo importante es que ha vendido esas entradas y es verdad que a veces en estos últimos años tendemos o tiende voy a decir la prensa porque al final son los que ponen los titulares y sobre todo los políticos que la aprovechan hay mucho de política hoy en día cualquier cosa ya es politizada está politizado porque interesa para los votos sin más yo lo pienso así también hay mucha política en el tema con la igualdad hombre por supuesto que si no vamos a luchar por eso y yo creo que la igualdad es todo vamos a hablar del ser humano el ser humano tiene que tener derechos iguales todo exactamente se da igual mujer hombre que en este caso unos tienen que hay que luchar más por uno pues que en este momento está y en este momento sí pues perfecto te lo compro pero el tema es que lo politizan todo y bueno el fútbol venimos la polémica se ha generado le está viniendo bien está viniendo bien por ejemplo nuestro amigo Raico que ahí tienes tú la camiseta de trisomía la verdad que proyecto espectacular detalle para un hermano el viejito Raico me dijo que nada que en la infraestructura él está ahora como preparado físico en el Tío Madrid femenino y dice la infraestructura es brutal ahí quiero llegar yo estuve en contacto con él y él está encantado tiene una facilidad tremenda la infraestructura brutal por eso te digo ha crecido una barbaridad está jugando competiciones europeas con equipo de Europa de otros países como la Champions oye están ahí al final los equipos son negocios y si eres listo te subes al carro que más interesa a tú y a tu entidad que en este caso el Tío Madrid tener un equipo femenino pues le le aporta muchísimo muchísimo pues en muchos aspectos en verdad apoyar un proyecto social en el que se normalice yo el otro día fui a ver a mi hijo entrenar y con respecto al año pasado que no había ni una niña o no yo no vi ninguna este año vimos un montón y digo Dios que pasada que me encantó diciendo yo que guay no que que las niñas y un nivel de loco no me caso un nivel brutal 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que evidentemente el mundial femenino ha ayudado para la visibilidad y que vayan a practicar eso es lo ideal al final si nos vamos a que es lo bonito que la persona da igual cada una que haga lo que quiera hacer practique el deporte que más le divierte que más ama y que más le guste exacto totalmente de acuerdo contigo eso es lo mejor que ha podido pasar de todo esto es eso sin duda sin duda nuestros hijos dijeron haz deporte que quieres hacer lo que tú quieras hacer exactamente lo que más que es lo que más te divierte hacer poco a poco se irán quitando los pensamientos más arcaicos se irán quitando con los años yo creo que hoy actualmente se ha ido quitando bueno y de todo todavía tú vas a un campo de fútbol y habrá personas que tengan 60 años entrenando y que por su educación no lo vean igual pero bueno es que también es lo que hay no, no es lo que hay el tema de Rubiales crees que se fue un poco de madre se exageró o tiene la importancia que requiere primero hay que saber cómo pasó qué pasó exactamente y eso solamente lo saben las dos personas implicadas en este caso que es la jugadora y el presidente para mí entonces como no sabemos realmente qué es la verdad y qué no no podemos tampoco meternos de lleno ahí y opinar de lleno en esto porque no sabemos realmente pues no sé cómo pasaron las cosas y cómo pasaron los acontecimientos de verdad lo que sí es cierto yo tengo una opinión es que a mí me parece peor lo que hizo en la grada que ese gesto para mí mi opinión que ese gesto si no es tampoco un sentido obviamente es horroroso pero lo que ya él él estaba haciendo en la grada impropio sí creo que para una institución la sesión española presidente con la reina al lado da igual que está la reina con cualquier persona que está al lado pero suma eso suma claro que suma claro que suma pero creo que no no estuvo nada bien ni estuvo nada nada correcto a mí Rubiales nunca me ha gustado nunca nunca me ha gustado es un tío que sobraba que estuviera ahí seguramente habrá hecho cosas buenas pero se le notaba que el tío su intención era vivir como aprovechó estuvo en una situación como representante de los jugadores creo que era del cremio de los jugadores ¿no? era representante eso sí creo yo y yo creo que el tío vio la oportunidad de un crecimiento lo cual veo bien por supuesto todo el mundo quiere mejorar crecer pero a toda costa al final y dices tú que se fue uno se fue Villar y vino otro que no sé si es peor y amigo tío que tú eres un tú representas ahora a una institución y haces un gesto primero pasado de rosca porque yo no sé que está pasado de todo porque eso no es normal que estuviera así al final un partido de fútbol y evidentemente lo que hiciste con ella consentido no consentido lo que tú quieras o sea si lo hace Casillas y su pareja en ese momento se lo hicieron es su pareja creo que está fuera y lo que tenía que haber hecho era dimitir del tirón y no hubiera creado esa ola pero bueno tiene lo que se merece al final tiene lo que ha querido tener y es que al final es eso tú puedes celebrar un gol puedes ponerte eufórico puedes vivirlo de una manera puede celebrar bonito elegante pero no eso creo que no eso es lo que queremos que se vaya de la grada de los niños queremos que ese tipo de gente se vaya de la grada es lo que yo más odio estamos intentando que padres de niños no hagan ese comportamiento imagínate una institución así presidente de la federación España un mundial de fútbol que lo ve todo el mundo creo que el tío va a acabar mal a lo mejor no sé con cuánta pasta acabará que a lo mejor es su objetivo pero bueno creo que le van a quitar bastante pero pero al final ensució y sobre todo eso y el campeonato de es que no no hay forma de evitar que el campeón del mundo o sea el campeonato de mundial femenino se haya visto borroso porque se ha hablado mucho otra cosa que no entiendo eso no lo entiendo eso permíteme a mí que no lo entiendo tú sabes lo que es una hazaña de conseguir un mundial y que no se le haya dado bola a a a levantar trofeos y a los partidazos que han hecho la 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 selección española femenina el mundo como no como no se le puede dar más bola el mundo funciona como lo que hablamos antes esto es un show y tú quieres vender entradas la prensa quiere que consumas lo que ellos publican tanto en internet como en periódico como si lo hacen es porque la gente consumía más la polémica que el campeonato entonces habría que hacer un poquito de autorítica la sociedad ¿por qué? porque oye si ellos publican lo de rubiales y eso queda ahí pero si todos le damos bombo pues evidentemente van a publicar más eso nuestra parte de culpa para la sociedad por supuesto que tenemos parte de culpa que después hablamos de no sé qué de politiqueo que el mundial femenino vamos a darle la importancia que la tiene lo ideal es que no hubiera pasado lo del amigo rubiales para que no hubiera otro tema que él fuera elegante y desde el tirón dice me dimito y me hago un lado eso hubiese sido lo ideal hubiera sido un paso elegante por su parte pero incluso si se fue intentando morir matando pero bueno a largo plazo creo que si va a quedar el mundial femenino al final también se le va a dar se le está dando muchísima más bombo a largo tiempo por eso o sea está teniendo la importancia se está luchando por bueno gracias a eso lo que ya lucharon porque de manera interna la verdad que no voy a juzgar eso porque no tengo ni idea de cómo se hacía dentro pero quisieron cambiar cosas no sé si se hacían mal bien si era demasiado lo que pidían no lo sé no lo puedo juzgar pero bueno a priori han conseguido lo que querían ellas o sea mejorar un poquito a nivel interno infraestructura todo si ha sido positivo mira no hay más que por bien no venga lo que está claro es que ellas en el campo siguen haciéndolo bien Kings League ¿te gusta la Kings League y la consume? no honestamente no ¿no te gusta o no la consume? ni la consumo ni tampoco es algo que me llame la atención yo prefiero ver fútbol yo o sea respeto como bien dice el crecimiento que se creen nuevos proyectos innovadores que tenga éxito porque es una liga es una final un proyecto que ha tenido un muchísimo éxito un boom de locos y creo que lo vimos no me acuerdo el campo que se llenó ¿no campo? el Camp Nou bueno y la hora fue en el Bernabéu creo que era la siguiente pero ya ahí sí es verdad que dejé de verlo un poco pero el Camp Nou fue espectacular había más gente partido del Barcelona entonces yo creo que al final ha tenido un boom y estoy totalmente vamos de acuerdo con esto pero no me aginera la verdad si a favor de que arranque pero que si es verdad que no me llama la atención o sea yo no me pongo a ver la tele ni me pongo a ver YouTube partido de la King League honestamente a no ser que mañana te llame a como lo llamaron a Ronaldinho y ahí sí le hemos dado Ronaldinho que no hizo una mierda el Pablo no hizo una mierda las cosas como son Pirlo si tiró una falta al larguero Pirlo calidad Sachenko ya no lo vi ya tampoco Pirlo y Ronaldinho si lo vi vi la falta de Pirlo y Ronaldinho el pobre yo creo que esa es la magia de esa liga aparte es que da la oportunidad de lo que está pasando aquí en la manager da la oportunidad a esa gente que no ha llegado a ser profesional y ahí tienen hay gente joven eso es lo que estoy perfecto y luego ver a esos jugadores de nuevo verlos de nuevo si la manager sale adelante bueno Tony Robaina está con equipo Tony está ya bastante mayor pero es una ilusión verlos pero bueno yo no descarto que David Silva y Valerón si esto tiene la importancia y la reproducción que podría tener salgan a la palestra al final son jugadores como Ronaldinho pudieron ir ahí Pirlo Sechenko este año se estaba nombrando a Tana pero bueno sé que Tana al final dice yo estoy jugando en activo todavía no voy a jugar ahí él estaba pensando esa misma al extranjero él estuvo al extranjero ya se le fue bien en India en la Maldiva y le fue muy bien y ahora pues ya se quiere quedar aquí en casa pero si esto funciona a toda esa gente aquí jugando tú dentro de seis años vamos a darte hasta los 38 jugando a nivel profesional si crece y va bien creo que acabarás jugando ahí y no solo yo como los que acabas de nombrar ahora creo que puede ser muy fuerte yo también era yo también era yo sé que él él se va de las palmas me dice bueno en ese tránsito que me voy de las palmas me voy a dar a mí mejor un partidito tu top 3 de jugadores canarios potencia tres jugadores canarios es que si es por tengo unas debilidades y otros y tengo otros que son leyendas ¿me entiendes? porque yo por debilidad yo tengo a David González ahí lo ponemos ahí para mí David González número uno no es que a ver es mi debilidad no es que no es que lo ponga en el top 3 porque te ves identificado tampoco me he identificado porque es diferente posición pero es que a mí desde que yo lo vi pequeño él me enamoraba de su fútbol es una pasada yo he visto ese tío que no la veía nunca regate cómo disfrutar del fútbol pero de loco la verdad yo pondría a Valerón y a Silva y como tercero tengo que poner a Guaire si me pregunta a mí por los tres top Valerón, Silva o Guaire para mí yo creo que Jonathan Viera no y Johnny podía estar ahí también lo pongo por Guaire me encanta Guaire pero bueno las lesiones no le permitieron demostrar no Johnny por mí de talento junto con Valerón y Silva de lo mejor o sea tenemos claro que Valerón y Silva indiscutible Pedri vamos a poner la excusa que le queda mucho si todavía no podemos Valerón y Silva indiscutible luego está entre Johnny Guaire Pondir el tercero cualquiera Guaire es una pena una pena cuando jugó en primera ese gol contra el Barça creo que fue que marcó fue picándole no me acuerdo contra el VRA también con el VRA le metió un golazo al Barça o dos creo que fue que jugador y en primera hizo todo eso una pena hasta de comentarista y creo que también jugó en la selección española si no me equivoco si, si, si debutó un partido justo lo estaban ganó 5 a 0 justo lo dijeron en el partido contra el Celta en Dazón creo que estaban echando y me parecía y sobre todo le cogí cariño porque tengo una foto yo otra anécdota te voy a contar tengo una foto con él yo era recoger pelota en el insular cuando estaba empezando en Las Palmas y recoger pelota era un pibe mis padres las tienen en el cuadro en el pasillo de mi casa donde viven mis padres y tengo una foto tío yo debajo se ponían los recoges de pelota abajo la foto oficial del equipo antes de jugar el partido ¿sabes? y noto que yo estaba agachado y noto que alguien me toque aquí ¿sabes? y me daba por mirar para arriba y era guayre y en la foto sale todo el mundo mirando así y yo mirando así para guayre a medio lado así ¿sabes? y tienes esa foto ¿me la puedes pasar? claro que te la paso entonces creo que por eso también yo lo veía ahí de pequeño cuando primero con Las Palmas y me llamaba mucha mucho la atención y está claro que Valerón Silva para mí indiscutible y luego también podríamos poner ahí tranquilamente ¿y Tony Robaina? ¿Tony Robaina? no recuerdo tanto verlo así Tony Robaina a lo mejor ya es un poquito más pero me decían que era de loco sí, sí, que era de loco pero brutal o sea me decían que técnicamente también era una cosa de loco sí lo que pasa es que yo no pude verlo no te puedo decir ¿sabes? hemos sacado muchos jugadores muy buenos el talento que hay aquí en muy pocos lados bueno la última pregunta que te voy a hacer antes de entrar en las de ocio y de un poquito más de la ronda que hacemos de preguntas de los oscuros es ¿cómo definirías a día de hoy tu carrera? una carrera pues buena y con suerte ¿por qué? porque me he podido mantener en el mundo profesional he podido disfrutar de diferentes países diferentes culturas que eso te enriquece jugar en primera tener partido en segunda y ahora la experiencia que estoy viendo en Asia que es espectacular entonces yo diría que si Dios quiere con los años que me quedan pues satisfactoria y a nivel personal plena la verdad bien ahora te voy a hacer la pregunta de Quorum es nuestro patrocinador oficial que es sobre sobre el mundo financiero y es ¿inviertes tu dinero y en caso de que lo inviertes ¿cómo inviertes tu dinero? hombre invertir dinero claro que hay que hacerlo o sea si juegas al fútbol esto se acaba pronto y si no inviertes con treinta y pico te puedes quedar jodido entonces ya cuando tienes una familia también te lo tienes que tomar también un poquito más en serio y dar la importancia que tiene de invertir el dinero yo estoy estudiando ahora mismo porque sé que se acerca al final maneras de poder mover el dinero y estamos en proceso de ello está claro que tener vivienda te puede ayudar a tener una entrada eso es muy importante tener un tipo de vivienda para poder tener rentabilidad y luego pues dependiendo más o menos lo que hayas podido ganar lo que hayas podido tener pues como te digo intentar buscar negocios que tengan rentabilidad intentar hacer cosas y que el dinero no esté parado sobre todo porque al final se acaba gastando y como te digo lo nuestro dura poco y como no lo hagas bien te puedes ver luego jodido músico grupo artista preferido me gusta mucho lo que es el rap y hop sobre todo ante los partidos me mordía un poco está Eminem me gusta mucho los clásicos los clásicos sí los clásicos Nude Dog Nude Dog Notorious B. Nude Ticent toda esa camadita que ya están viejitos ya pero ya los oía mucho Jarru todos esos todos esos todos esos los oía todo ya me gusta oírlos todavía todo eso lo que más me entraba el rap actual no lo sigo mucho no tanto como el de antes esos clásicos y siguen siendo los reyes del mambo eso parte en el bacalao donde se escucha eso parte película preferida tengo unas cuantas pero yo creo que Gladiator la tienes ahí atrás la puse ahí para ti mira aquí Gladiator M es una de las películas que que me gustó muchísimo y luego también me gusta mucho Señor de los Anillos ahora que la recuerden toda la saga esa flipa espectáculo la verdad flipa serie preferida pues serie la verdad que no tengo muchas preferidas porque empecé a ver de poco para acá antes era más de peli que serie pero bueno la casa de papel así por ser española Breaking Bad sé cuál es no la he visto bueno pues tienes que ver Breaking Bad te voy a preguntar dentro de un par de meses nada que en diciembre si hacemos lo que hemos hablado y tenemos eso pendiente lo hacemos tienes que ver esta serie porque esto es maravilla una obra de arte comida preferida comida preferida la pizza bien por último ya ronda de preguntas a los oscuros superpoder que tendrías superpoder ser invisible vamos a hacer un ranking de los superpoderes que han dicho ser invisible es el primero número uno pero vamos a mirarlo porque es super curioso el transporte también el invisible es el que más el transporte también la verdad se mola se mola si 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 había pensado en ese pero la verdad que mola es lo que querés cambiar cambien lo que hemos creado todavía no puede teletransportarse sí cambien porque ya que dijiste también que invisible hay una serie se llama la serie de boys en amazon ahora que edito otra serie tío disculpa no no si si la mejor dark no sé si la has visto pero yo creo que no vi el último capítulo decías que como acabaste los huevos ya de dark ahora es la mejor que he visto yo acabé cansado me gustó y ahora hablando de teletransportarse y tal igual pues yo creo que se le fue mucho la perola a esa gente hombre claro ya lo último ya no sabía un poquito por donde iba pero y no guau sacaron otra y la canceló Netflix la del barco puede ser verdad otra que me estaba gustando la verdad y esta no la has visto Stranger Things no no sé cuál es pero no si te gusta dark dark me encantó o sea es bueno es como muy light alrededor pero es ese mundo tan místico todo me encantó la música esa es la mejor Stranger Things te va a gustar viajarías al futuro o al pasado yo soy muy yo vivo y presente honestamente me gusta muy yo vivo y presente y ni pensar muy yo en lo anterior ni quería averiguar mucho el futuro pero si me preguntas pues bueno el futuro podría decir bien personaje histórico vivo o muerto con el que cenarías Ronaldinho Gaucho si te lo nombré antes que fue a la Gilly pero es que ese me hizo el fútbol de otra manera que es tu jugador preferido mi ídolo por eso cenaría con él ¿qué pregunta le harías? ¿qué pregunta le harías? ¿tienes una pregunta que le preguntarías? ¿qué es lo más que te gustaría saber? ¿cómo hacía para para sacarle una sonrisa a a mí y a seguro todos los que lo veían cómo tenía ese arte para hacerlo porque yo vi yo empezaba el fútbol diferente por él yo disfrutaba viendo a ese tío es que se reía jugando él iba con las sonrisitas las paletitas por fuera yo no he sido el único comparar a Messi con Ronaldinho no como jugador individual sino las épocas y la de Ronaldinho se disfrutaba más el fútbol lo que transmitía el fútbol era muy espectacular Messi ha hecho cosas impresionantes pero Ronaldinho era distinto todo lo que transmitía da igual qué partido fuera contra qué rival sea dan ganas de ver a Ronaldinho a Ucchel exactamente yo no recuerdo nada que me apeteciera o sea ningún partido fútbol más que me apeteciera ver que los del Barça de esa época todos los partidos no me han perdido ni uno yo estoy deseando que empiece el partido porque ni uno hace algo que era más Barça Levante a lo mejor que mucha gente no ve este estaba ahí el primero ya no existe ese tipo de futbolistas muy difícil ya no salen futbolistas salen futbolistas físicos al final te pones mira ahora Neymar no llegó a a ese nivel Vinicius creo que tampoco es más explosivo no es ese espectáculo está más en la velocidad claro no es ese talento ese espectáculo no es esa magia es todo más basado en la velocidad y en la fuerza física Neymar sí era un poco más parecido sí pero ya ha empezado a tocar que su punto fuerte era velocidad velocidad o sea realmente a nivel regate era maravilloso pero efectividad de regate espectáculo y magia y hacerme disfrutar del fútbol como lo hacías ese tío no viste ya mira Rodrigo Rodrigo es que ha jugado brasileño típico o sea no es es muy bueno pero magia sí sí una persona que te gustaría que viniese al podcast y que la pudieras traer porque eres colega de yo no también quería que viniera conmigo aquí una entrevistita aquí conmigo y habla un poquito venga apuntamos por último ya Tyro agradecerte nuevamente esta charla hoy creo que está un poquito más larga de lo normal porque si es fútbol siempre me vengo de arriba un placer conocerte te conocí nada más por tu nombre me vuelve a sorprender otra vez conocer a una persona por su valor humano tu humildad un placer una gozada este rato contigo agradecerte espero que tú hayas estado también a gusto por supuesto y yo encantado primero de hablar de fútbol me puedo pegar aquí esta mañana también y veo que tú también eres de los míos así que por eso no hay problema y por el ratito que hemos hecho pasar recordando cositas que tenía por ahí dentro y la verdad que me ha encantado la experiencia agradecerle también a Raiko Trisomía 21 también vuelve a nombrar Trisomía porque fue el que hizo el nexo para que viniera aunque tú ya el pase de gol lo hizo Raiko que creo que va a ser el máximo asistente porque conoce a todo el mundo y todo el mundo que Raiko llama a todo el mundo a él lo respalda lo queremos mucho Raiko un fenómeno ese sí que es un verdadero fenómeno ya me está pidiendo ya comisión lo traemos en diciembre también si quiere lo traemos en diciembre también sí 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 ese tío un fenómeno conoce bastante del tema por último Tyro mirando a tu cámara darle un consejo a esos pibes y pibas porque vamos ya también a hablar de que estamos ya a nivel de cantidad de jugadores ya está igualándose todo que le gustaría ser jugador jugador de fútbol profesional darles un consejo ahí mirándonos acá darles un consejo y así despedimos el podcast de hoy lucha por tus sueños y nunca te rindo si quieres ser futbolito profesional o si quieres ser lo que sea en esta vida vea por ello con toda la cara del mundo todo bien gracias a Dios un placer el mío el mío lo que sea que sea es